¿Quién te dijo a ti que yo por siempre Seré para ti, no te engañes más Difícil que vuelva a ser de ti Si piensas que yo seré para ti Si piensas que yo seré para ti Y Belén va que estás equivocada Bien sabes que yo no soy para ti Yo no soy para ti, yo no soy para ti Sin embargo hace 20 años vengo cantando para ti Bien sabes que yo no soy para ti Oye, vaya lima dime quien te dijo a ti que yo iba a querer a una mujer de tu proceder Bien sabes que yo no soy para ti Si piensas que yo seré para ti No te engañes, sacude titi Bien sabes que yo no soy para ti ¿Qué sabes que yo no soy para ti? Yo, 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 vaya buena linda Yo no soy para ti, yo no soy para ti Vengo cantando para ti Bien sabes que yo no soy para ti Si piensas que yo seré para ti Si tú estás equivocada, sacude titi Bien sabes que yo no soy para ti Bien sabes que yo no soy para ti Yo no soy para ti Mari Belenba, Mari Belenba, Mari Belenba Dime quien te dijo a ti que yo iba a querer a una mujer de tu proceder Bien sabes que yo no soy para ti Yo no soy para ti, pa' ti, pero no soy para ti Pero vacila mi rumba que traigo pa' ti Bien sabes que yo no soy para ti Ponte ¿Quién sabe que yo no soy para ti? No te engañes, más difícil será que yo vuelva a ser para ti Bien sabes que yo no soy para ti Ven para que goce mi rumba que traigo pa' ti Ven, 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 pa' te vacila, li, li Bien sabes que yo no soy para ti Echo, eco, hey, suena SACULE Echo, hey ¡Gracias!